Vamos a empezar con la colaboración de Organizando el Closet o Ropero, como lo conozcan en su país. Empecemos. Hola, me presento. Mi nombre es María del canal Chesita Blog. Vengo en colaboración con mis dos bellas amigas del grupo Nuestra Amistad en YouTube. En esta ocasión somos solamente tres que pertenecemos a la colaboración, pero somos todas compañeras en el grupo. Y bueno, las dejo acá con ellas que se presenten. Es enorme. Pasen a visitarme. Hola, mis amores. Me presento. Mi nombre es Sandra del canal de Sandrusca y vengo en colaboración con mis dos bellas y adoradas amigas de nuestro grupo Nuestra Amistad en YouTube que esta colaboración lo vamos a hacer entre las tres. Así que, mis amores, os invito a que paséis por mi canal. Bye. Gente, les voy a demostrar mi rotero que comparto o closet con mi esposo. Tiene un desastre. Mire cómo está todo mal organizado. ¿Y quieren ver la otra parte? Allá está oscuro. Voy a ver cómo pongo una luz ahí, porque la lámpara que yo tenía aquí no está prendiendo. Ya no tiene fuerza, pero así está. So, vamos a organizar. Voy a empezar a sacar todo. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así quedó el closet, mi gente. Así quedó. Denme un like si les gustó el video, compartan el video para que ayuden a mi canal a crecer. Bye. No se olviden de pasar a ver a mis dos amigas, Chaisita Blog y el canal de San Ruska. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.